Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Shadow of Mordor, señor de la luz con unas texturas bastante pobres, la verdad, para un ordenador, pero bueno, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, en el 1 por cierto, que yo dudaba si era el 1 o el 2, fuera solo el 1, solo había hecho un episodio, en el anterior episodio liberamos esto de aquí y esta de aquí, dos torres, hay que ir construyendo las torres, quedan tres, así que vamos ya para allá, no parece muy largo tampoco, es un poco como el de la caza, no parece muy largo, pero bueno, está interesante, está chulo, está chulín, así que vamos para allá, hay que ir, llegas allí, haces la torre, pillas un caudillo, te lo pillas, oh mira un Graul, no es de mi interés ahora, vaya, no puedo subirme encima suya, ha sonado algo, por saber, creo que ni se podemos subirme a Karagor, vaya, no sé qué sabe que el Ebrimbor, hay un montón de Karagor, uy, perdón, muy bien, pues no me interesa, sabes, iría, pero no me interesa, puedo subir y pasar de vosotros, me da todo igual, como siempre, al fin y al cabo, tanto Katalion y que el Ebrimbor tienen las mismas habilidades, desfatuo, usurpador, inca la rodilla y la muerte de tu mujer y tu hijo será indolora, podrán regresar a la costa occidental, mientras nosotros permanecemos aquí juntos, le pegáis a la rechaza, eres el señor de las mentiras, me crees tan necio como para pensar que siguen vivos, después de lo de Erecion, serás desterrado al olvido, mientras su espíritu mora en la costa occidental, a la R, ¿verdad? No sé a quién marcas, pero yo lo hago, sí, hombre, Creo que a los más débiles, a los que le habéis pegado más golpes, los marcas Si hay alguno en el suelo o algo así Vale Vamos para allá Ariete Yee, ¿dónde vas? Brigón ¿Me voy a llamar Urux? Sí, sí que puedo ¿Ves? Algunos no los pillas Otros cinco No sé con qué criterio Supongo que el débil, ¿no? El que está debilitado Lo pillas y el que no, no Vale, me quedan dos Voy a hacerlo con la flecha, ¿verdad? Y me queda uno allí Eh, ven para acá No, aquel, aquel, aquel Ahí, C Perfecto Ah, que las proteja Vale ¿Las dos? ¿Estamos locos? Vale, chicos Quedaos aquí, ¿vale? Tengo que ir allí Urgentemente Tío, pero que es esta locura Que me las rompen Las máquinas de guerra Tío, no me quedan Vale, dos Voy marcando No, no me hace nada pena matar a nadie Pues ir marcando Oh, shit Nos ha dolido Vale, esto está libre Allí aún queda gente Pero queda Creo que es aleatorio Que que es Mata o no mata aleatoriamente O sea, marca o no marca aleatoriamente Vale, bueno, os quedáis ahí, ¿eh? Perfecto Espera, fijaos ese de ahí Vale, las dos máquinas siguen al 50% Que me da un poco de igual Pero bueno Le están pegando a aquella, tío ¿Cómo le pueden pegar Estar pegando a aquella? ¿He perdido a mi gente allí? ¿Qué va? Está pesado de gente ¿Pero defenderla, meriquitas? Ahí, vale Uy, perdón Vale, ya está Uno, cero Oh, bien Burbol el gentil El gentil Había uno que te pedía perdón Me acuerdo que No sé si fue en la segunda partida O algo así Había un tipo Que cuando te atacaba Decía Lo siento No quiero hacer esto No sé qué En plan de No sé qué El bueno No sé qué El humilde O algo de ese palo Ay, no le He podido Nada, hombre Tranquilo Refaunearé No, quería hacer eso Oh, shit Manita, un montón de vida ¡Qué hablas! Me lo han pegado Me lo han pegado un hachazo Vaya No tengo que atacarle a él Pero no voy a atacar a él Espérate que me regenera algo de vía, tío ¡Ándale! ¡Ándale! Ah, casi se le he fallado ¡Hasta luego! ¡No te muevas! ¡No! Es que me está tirando lanzas él ¡Wow, tío! Me mata ya Me ha dado tres veces ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rabiaza! Muy fuerte ese Lo menos vale que matarle No reapareces en la torre Porque no eres un fantasma como tal Simplemente A ver, a por él Vamos a ampliar gente de esta Lo que tú digas ¡Otra vez! Fue lo mismo todo el rato Ya no te queda nada más Que una fría muerte Y los de alrededor no dicen nada Bueno ¡Qué hablas! Dios, muérete asqueroso ¡Vaya maestro de combate! Soy demasiado listo para caer ¡Quieto! Nunca está parada ¡Casi lo tengo! Perdona ¿Cómo le hago daño? ¿Cómo lo daño? Perdona ¡Estáte quieto! Ah, vale Le están dañando ellos Pero, tío Estamos locos Hoy se me hace contraataques Venga, hombre Es muy débil Que le brimbo, eh En comparación con Talion Este el problema es que Por muy maestro de combate que sea No le puedo No le puedo No le puedo Ah, vale Vale, vale Los capitanes pierden sus debilidades con el anillo No es verdad Pues nada Espera Hay que controlarle No, no le puedes matar Hay que controlarle Acaba ya No podría vivir en un mundo En que la escoria como tú Triunfa Cuando te deja matarlos Ah, ¿puedo matarle? Da igual Yo le domino ¡Es bueno o igual! Hay información Ah, pues si lo sé todo ya Los caudillos Este no era un caudillo, ¿verdad? No, no, no Este no era un caudillo Este es de torre Este no sé quién es Vamos a mirar alguno de estos Dejar ir Siempre es bueno dejar ir Para Runa no me sirven de nada Y la experiencia como tal tampoco Ah, esto era para hacer una torre En verdad Región conquistada Torre construida Bien ¿No aparecía una misión? Aquí Porque aparecen tan lejos No debería aparecer al lado Parece lejísimos, tío Y dale que te pego Pero si están muertos ya Tu familia va a morir Si no me entregas el anillo Y te sacrificas Si, pero que dices, tío No es que al leonismo le importa un cagao a su familia Conoceré la victoria Conoceré la gloria Y tú La subyugación Por mi mano Si esto no le importa a su mujer y a su hijo Le importa el poder Ya está corrompido El anillo le está chupando todo el alma Y a veras como al final será algo así Que llegas Vas a matar a Sauron Y matas tú sin querer a tu hija A tu hijo y a tu mujer Los matas sin querer Por algún motivo No sé A los Kratos Que Kratos mata a su mujer y a su hijo Porque entra lo bestia en una sala Y se pone a matar Y hace pa 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 Y mata a todo el mundo Y ya están dos muertos Vale, a tomar por culo Ya está, hace algo así Hace algo de ese palo Impondré la luz a estos Urux Abandonarán a su cabello Y a cambio Él abandonará a Sauron Y me servirá Sin dar la alarma Que bien Pero no vale cualquier Urux Solo los Los seguidores Mácar No quiero volver al fuego De avanzada Si vuelve Lo mataremos Me habéis pillado Me habéis pillado Yo no me he enterado Una vez nadie A la alarma Así que Intuiré que no Pero bueno Solleno Y meィ Tengo que dar la alarma ¿Qué es la ladra? Yo no me he enterado Jugó Un jugo Sentido п sections Tier 50 Agarrí Hay uno de aquí debajo Ah no, está allí Uy, que me ven Ay, 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 que me ven, que me ven Me pongo nervioso, me da vergüenza No me mires, no me mires No me, no me, no me mires Hola Hola Me quedan dos Uno allí Y otro por ahí Vaya, no llego Que rabia Hola Skull El que mató a Mufasa Oh, lleva dos hachas Da igual, tengo el anillo cargado El anillo está muy roto, eh Es que es muy roto, tío Yo lo siento, pero el anillo, lo siento Me duele usarlo, tío Pero el anillo está muy roto y lo voy a usar Lo siento, de veras Anda, os habéis separado Voy a por estos dos primeros Ah no, ya nos habéis separado A ver si puedo pillar con sigilo a alguno A este Vaya Al inmune he pillado A verle al caudillo Ya, los otros dan igual La cosa extraña Como están los otros dos Pierdos por el anillo Pues le doy a los otros Ah, no, pero ya está Mátame si debes Pero nunca serviré a Escoria como tú Sauron reina Y tus adeptos sufrirán Lo mismo, ¿no? Lo siento Bien Skak Líder de asalto Marcado Y ahora hay una animación Y no puedes marcar a esos dos capitanes Otro caudillo Para el nene Eres incapaz de detener las tinieblas Te convertirás en lo que tratas de destruir En cierto modo tendrás razón y todo El poder no lleva solo a las tinieblas La luz de Eregión A ver, ¿dónde hay que ir ahora? Ahora hay que ir ahí No hay nada En plan Vamos a coger la runa esa Porque ya se está Pues ya se está haciendo la hora y tal Bien Los capitanes Si controlamos a un tío Sus capitanes dejan de seguirle Pero no los controlamos Es curioso Cuanto menos Vale Iluminará de nuevo el país Ah, aquí De la sombra Ah, para allá Corre, Celebrimbor Date prisa Tiki, Tiki Tiki Ah, esto es esto Ah Aquí ya estaban los tipos estos Ahora no hay nadie 120 orcos entramos en el pozo y nos vimos a primer lugar hasta pasé una hora y entonces seguimos en segundo y luego más de los que podíamos contar pero por cierto junto de peregrito, estoy atraido 아요 y por que estamos atractivo como un Metzico quiero evitar pero desde la sens región yo quiero leerlos que no os no pueden soportar mas tengo fuego líquido y luego hemos estar yo pues l- luego 20 cayeron y yo logré salir solo 20 pues salieron 100 personas eso esta genial para una incursión Gul por tontos, por meteros por meteros vale pues próxima haremos uh Uh, muy lejos Esto de aquí, iremos aquí, iremos aquí Vale, pues, un saludo a todos Y hasta la próxima Vamos a avanzar el tiempo ya Adiós Uy, va, a las 12 y 4, hostia, vale He quedado Me ha hecho la hora, ala, adiós